No tengo remedio, a tus brazos vuelvo una vez más O a la noche boba, o al encontre Nietzsche y al proza De nada me sirven orientar los muebles del salón Pintar de nuevo el verde ni a tu sello de meditación No tengo remedio No tengo remedio Sotras son las horas desbordadas por cualquier lugar Siempre matando el tiempo y el tiempo me he aplastado sin piedad Tropiendo cada paso nunca tuve clara la lección Por tertulias muertas y repitiendo la misma canción Y es labura y la fábrica huya siempre puntual O al mediodía y ya me sobra la optimización Me levanto, limpio las huellas del día anterior Cada mañana chico en robo por el balcón Solo en el tiempo he intentado no dejar entrar A ese hijo de puta que lleva mis zapatos y mi andar No se cuantas veces tire tus putas llaves a un volcán De nuevo aquí me encuentro esperando bajo tu portal Olvido el árbol Olvido el árbol y en mis ojos bajo la luz La carnicero La carnicero O ante el espejo del ascensor Con la carnicero Con la carnicero Con la carnicero Reconstruirás sobre el sofá La carnicero El árbol y la carnicero La carnicero Con la carnicero La carnicero Cada mañana chico en robo por el balcón No tengo remedio